¡Ay, ay, ay! ¡Qué extraño! No tengo recuerdos de esto en el pasado. En cualquier caso, me resulta extrañamente familiar. Pero eso no viene al caso. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Valder? Muerto y más allá de tu alcance. ¿Qué hace falta para que lo aceptes? ¡Como mínimo oírlo por la boca del propio Valder! Te conozco mejor de lo que crees, Abby. Su palabra tampoco sería suficiente. ¡Llévame hasta Valder! ¡Prepárate para luchar! ¿Qué crees que he estado haciendo? ¡Llévame hasta Valder! ¡Vamos! No hace falta que el lucho es tanto. ¡Vamos! 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 A ver... Vale, era justo al revés ¡No, Dios! No, tío ¡No! No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios ¿De qué enemigos hablas? ¡Los valeré de la paz del mundo! Esta pelea no es la tuya Y se prolongará hasta mucho después de tu última batalla Así que intentaste aliviarme de mis recuerdos Y nos hemos despedido más veces de las que puedes imaginar Valder, eres lo único puro que he aportado a los nueve mundos Por eso necesito, por eso necesito, por eso necesito que vuelvas Insoportable, seguro que lo soportarás Adiós ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas? Sí, con las últimas palabras de Valder, desmaneciéndose de su memoria ¿Vale? 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 ¿Y ahora hay que hacer una vuelta más para matar a Hela o a Hela o ya me lo pasas? ¿Quién te abatió esta vez? ¿Un troll sifilítico? ¿Qué ocurre? ¿Qué te ha pasado? ¿Encontraste a Valder? Valder, sí Estoy aquí para rescatarlo ¿Has venido a ayudarnos, hijo? No No, no, no No, yo no quería Esto no es solo por Valder Tiene un plan Ahora lo veo claro, mucho más que antes Hay una cosa que debería saber Algo que siempre has sabido No quiero escucharlo No sé solo va a distraerme de mi misión Espera, sé lo que estás a punto de decir Supón que sostienes a la serpiente de Midgard en brazos Y se dispone a lanzarte un mordisco Que podría librarte de su beso Nada Ni la propia muerte Entonces Vas a volver, ¿verdad? Las veces que haga falta Algo que harás en la Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos a volver? Yo no sé. Gracias por ver el video. Vale, tenemos que ir por aquí. Que tenemos la mejora de salud. Me hace cierta gracia porque casi todos los enemigos lo que decían hacer es full fuego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!